reportan pérdidas económicas millonarias en sus cosechas para el cierre del 2023, esto debido a la situación climática que enfrentó el país. Productores agrícolas reportan una pérdida monetaria de 82.657.573 dólares de la inversión que hicieron para sus cosechas del 2023. Esto debido al impacto del fenómeno del niño que ocasionó que los granos básicos no se desarrollaran de la manera adecuada, el incremento de los insumos y alquiler de tierra y la falta de la mano de obra, según la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores. En total en el año vamos a tener una pérdida acumulada de 2.312.000 quintales de maíz y 302.000 quintales de frijol. Y ahorita que estamos en el proceso de recolección de la cosecha, hemos visto que hemos tenido disminución en la productividad. El consumo nacional de granos básicos es de 25 millones de quintales y para el cierre de este año, productores reportan una cosecha de 17.197.000 quintales, lo que equivale a un déficit de 7.800.000 quintales de granos básicos, el cual es abastecido con la importación, situación que afecta a los productores locales. Esto es porque en vez de incentivarlo, desanima y tampoco beneficia al consumidor porque los precios siguen, además que siguen altos, es un producto de más baja calidad. ¿Por qué? Porque son productos que se mantienen entre 4 y 5 años en bodega, son tratados con químicos, prácticamente los consumidores están consumiendo químicos. Para el próximo año, pequeños productores visualizan una situación más crítica, ya que a partir de junio del 2024 se podría reportar un desabastecimiento de granos básicos, por lo que piden a las autoridades la entrega de una semilla resistente a la sequía y asesoramiento técnico. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carlos.